También les contamos que la reactivación de los torneos internos pretende impactar a la población guarneña e incentivar el deporte grupal. En el marco de la reactivación de todo tipo de actividades sociales, las deportivas son una de las más esperadas por la comunidad guarneña. Ahora es turno para el fútbol, pues según Santiago Narváez, coordinador de deportes del INDER Guarne, las convocatorias están abiertas. Desde el INDER se generan estos espacios para impactar a la comunidad, tanto de la zona rural como de la zona urbana. La idea es reactivarnos, como ya lo dijimos en estos torneos, pues ya en esta nueva reapertura podemos impactar a la población con este tipo de actividades. Diferentes categorías hacen parte de la convocatoria. Santiago nos explica más a detalle cuáles son las ramas de esta famosa disciplina que actualmente se ofertan. Especialmente vamos a abrir con el fútbol como tal. El fútbol 7 va a ser una de las primicias que tenemos ahorita. El torneo veredal que hay que darle continuidad y mucha fuerza. Y tratar de que el torneo de mayores que tenemos también visualizado, pues la gente se pueda inscribir, la gente pueda participar, se reúnan los grupos de amigos y poder llevar a cabo esta fiesta. Además, en el transcurso del tiempo se reactivarán torneos de futsal, fútbol de salón, baloncesto y voleibol, al igual que una nueva iniciativa de fines de semana recreativos para incentivar más a la comunidad.